Buenas, me llamo Laura, Makeup9 en redes sociales. Mi libro se va a llamar 9 formas de ser como tú quieras ser. Está en el horno a puntito de salir. Es un libro de estilo de vida hecho con mucho cariño para ti, para que te sirva de guía, de apoyo y de ayuda. Y bueno, solo espero que sea recíproco y recibir también tu ayuda, tu apoyo y que te guste muchísimo.